Saksuka, una receta completa, saludable y deliciosa considerada un tesoro del medio oriente. Es rica en especias, tiene un sabor sorprendente y sólo necesitarás una sartén para disfrutarla. Mira, para comenzar la receta de hoy cargada de verduras dejaremos todos los ingredientes listos para el momento de cocinarlos. Toma medio pimiento verde pequeño y pícalo en dados. Seguidamente haz lo mismo con otro pimiento rojo de tamaño pequeño. La salsa de tomate la prepararemos siguiendo el procedimiento tradicional. Necesitaremos 350 gramos de tomates cortados en dados, tal y como estoy haciendo yo. Y como no podía ser de otra manera, enriqueceremos nuestro plato con una cebolla picada, pero no en exceso necesariamente. Vámonos al fuego. Toma una sartén amplia y agrega dos cucharadas y media soperas de aceite de oliva. El primer paso será picar un diente de ajo. Lo doraremos a fuego bajo durante un minuto y más tarde incorporaremos la cebolla picada, una pizca de sal y la dejaremos cocinando siempre a fuego bajo. Cuando esté pochada será el momento de incorporar los pimientos en dados. Sube la temperatura a fuego medio y cocina durante 5 minutos. Por cierto, si hace poco que sigues nuestra cuenta de Food and Glory te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo para ver cómo crece nuestra comunidad. Ahora agrega dos cucharadas de tomate concentrado y mezcla bien para que se integre. A continuación añade los tomates picados y mezcla de nuevo. Añade sal y pimienta molida al gusto, junto con una batería de especias. Una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de comino, una cucharadita de pimentón dulce o paprika y media cucharadita de cayena o chile picante. Ten en cuenta que al tratarse de un plato tradicional del medio oriente tiene un toque picante por lo que perfectamente ajusta las cantidades anteriores acorde a tus gustos. Mezcla bien y seguidamente incorpora 60 mililitros de agua y remueve hasta integrarla con el resto de los ingredientes. Para que los sabores se concentren, taparemos la sartén y dejaremos cocinando esta delicia a fuego medio bajo durante 10 minutos. Pero para evitar que la salsa se quede adherida, te recomiendo remover tras los primeros 5 minutos. Pasado este tiempo, destapa y forma el primero de los 4 huecos que realizaremos en la sartén con la ayuda de la espátula. En cada uno de ellos iremos agregando un huevo. Aprovecho este instante para mandar un saludo a nuestras seguidoras Amparo Rodrigo y Mari Valdera. Gracias por vuestro apoyo. Perfecto, simplemente deja cocinando los huevos con la tapa puesta hasta que sus claras queden cuajadas. Y así de simple es cocinar esta receta tan completa que puedes preparar para un brunch, una comida o una cena a la mar de exótica. Si te ha gustado, me encantará leer tus comentarios. Y por si aún no lo has hecho, te animo a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para descubrir cada semana más recetas que saben a gloria. ¡Chao!